El próximo miércoles 27 de marzo se celebrará el Día Internacional del Teatro. Son Son también se unirá a la celebración con la presentación de diferentes procesos que en el campo de las artes escénicas viene ejecutando la Escuela de Teatro Lucía Javier. La Escuela Lucía Javier se va a unir a la celebración del Día Internacional del Teatro este próximo 27 de marzo con la muestra pedagógica de tres de sus procesos que están adscritos a dicha escuela y en donde se van a mostrar, se va a enseñar al público asistente el proceso creativo de la Escuela de Teatro Lucía Javier, en distintas fases que se tiene desde el proceso de calentamiento, desde el proceso de creación de imágenes, desde el proceso de puesta en escena, de voz, de trabajo escénico. Entonces va a ser algo muy rico en el contenido, no solamente para la población que observe el talento de los muchachos sino también para los padres de familia que asisten a observar a los hijos y mirar el talento que se viene fortaleciendo desde la Escuela de Teatro Lucía Javier. El teatro ha venido ganando nuevos espacios en el ámbito cultural del municipio, lo cual lo ha hecho acreedor a varios reconocimientos a nivel regional y departamental. Se ha generado una proyección del tema artístico, en general del tema teatral del municipio de Son Son, no solamente en este espacio sonzoneños sino también en otros espacios del departamento. Entonces es muy gratificante y al mismo tiempo el deseo de los chicos, de los jóvenes, en hacer parte de este proceso, de hacer parte de la familia Teatral Lucía Javier con cada uno de sus procesos adscritos. Entonces es un balance muy positivo que a la fecha y a corta distancia de este año lectivo se tiene, que es un proceso que viene fortaleciéndose y que viene ratificando que hay talento en el municipio de Son Son en cuanto a las artes escénicas. El evento central de esta celebración se estará realizando el día 27 de marzo, a las 6 y 30 de la tarde en la Casa de la Juventud, con entrada libre y aporte voluntario. Los fondos que se recolecten en dicho evento serán para el viaje que se va a realizar en el mes de junio para el municipio de Apartadó. Entonces los esperamos por allá, cordialmente invitados a toda la población sonzoneña para que disfrute esta tarde, esta noche artística con la Escuela de Teatro Lucía Javier y sus procesos.